En la reunión sostenida entre la Secretaría de Educación Departamental y también padres de familia y docentes se llegó a un acuerdo. Ellos iniciaron las clases nuevamente presenciales mientras que se reactiva el transporte escolar en el departamento de Arauca. La Secretaría dice que un promedio o más o menos el 15 de febrero se estaría reactivando este servicio. La Secretaría de Educación Departamental de Arauca se reunió con los docentes y padres de familias que protestaban por la falta de servicio del transporte escolar. La conclusión a la que se llevó es retomar nuevamente las clases y que a partir de febrero se reactiva este servicio. Ayer hubo una reunión bien importante, aprovechamos el encuentro que hay ahorita de paz con legalidad y se logró hablar con los papitos y docentes del Colegio Panamá de Arauca en el cual pues ellos hicieron un atrevo estos días mientras nosotros tenemos una solución para la próxima semana en lo que tiene que ver con transporte escolar. Se van a verificar de pronto los fondos de gratuidad de parte del colegio, desde el ministerio está haciendo una gestión importantísima que no podemos en este momento pues decir, pero se está trabajando con el acompañamiento de ellos a ver si se logra para el mes de febrero la consecución del servicio de transporte escolar para todo el departamento. Igualmente pues estamos haciendo el llamado a las ONGs, están pidiendo los conceptos que ellos requieren para hacernos el acompañamiento también. Son problemas que se presentan y que tenemos que tener unos días pertinentes para poder solucionar. Según la Secretaría de Educación Departamental de Arauca, Juana Moreno, los docentes se comprometieron a iniciar las clases presenciales en las áreas rurales. Ese fue como el acuerdo que llegamos ayer, el presidente de padres de familia de Panamá, el señor Wilfer, convocó a los niños al colegio a hacer presencialidad en el colegio Pedro Nel Jiménez de Panamá, el cual pues hoy estoy hablando con él, lo llamaré esta tarde después de esta reunión para poder verificar cómo estuvo las clases el día de hoy. Igualmente pues el acompañamiento que nos está haciendo el Ministerio de Educación en este momento, verificando en terreno, sintiendo verdad las necesidades de nosotros. Hemos hecho visita en varios colegios para que verifiquen, hablen directamente con los docentes, con los padres de familia y conozcan la realidad de nuestro departamento. Y el acompañamiento y la eficiencia que han tenido sobre nuestras necesidades son muy importantes y sé que vamos a lograr grandes cosas. Todo tiene un proceso, todo tiene un procedimiento. O sea, las cosas que más quisiéramos nosotros, estar en lo privado que podemos decir y determinar, ya lo podemos hacer. Nosotros tenemos que hacer un proceso y un procedimiento porque somos entes públicas. La funcionaria manifestó que se tuvo que buscar un asesor de la unidad de contratación del departamento de Arauca para agilizar este proceso. El tema de transporte escolar nos tocó hacer un asesoramiento con el tema de contratación que ya lo he explicado ampliamente y no es el momento de volverlo a explicar. El cual pues ya se tomaron las decisiones con el señor gobernador, el cual estuvo de acuerdo. Otra de las preocupaciones de los docentes y padres de familia es la confrontación que se presenta entre dos grupos al margen de la ley en el departamento de Arauca. Gracias. Gracias.